Todos en una estrella que están caballando ¡Bienvenidos! ¡Se vayan siguiendo! ¡Mira la toca! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La universidad! ¡Viene en el cielo! ¡Se ha estado blanco! ¡La regla de mi desgracia! ¡La regla de mi desgracia! ¡La regla de mi delitos! ¡Aguanta, les pido el sol! ¡La regla de mi desgracia! ¡Aguanta, amanta, amanta, amanta! ¡Gracias! 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 ¡Guabuela! ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Ya dieron el grito de Viva México! ¿Cómo andan si alguien ahí atrás ¡Viva México?! ¡Sí! Bienvenidos, buenas noches, estamos muy contentos de poder transmitir nuestras humildes canciones a todos y cabros, a ustedes por supuesto, vamos a seguirle enviando más y más de nuestro show, más y más de toda la música, de todas las melodías, de reglas preparadas para todos y cabros. Manda la grabación de La Fiebre Loca, los invitamos a bailar y divertirse, porque ya llegó el contacto musical de La Fiebre Loca. La Fiebre Loca 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya! ¡Por favor! ¡Ya, ya! 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 ¡Ya! 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 ! Ya! ¡Ya! 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 Ya! ¡Ya! 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 No sabes lo que hay No te voy a ir a ir a pasar con gente En mi boca No te voy a ir a pasar con gente Esto fue parte de la producción discográfica de la Fibra Loca Retro De estos temas que tuvimos el placer de grabar con grandes artistas De la época que dio importan, por supuesto, nuestros amigos del Solido Master De aquí, de aquí de Mera Moncloa, Coahuila, por supuesto, nuestro amigo Pepe Master ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!